Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hoy somos Men in Black Pero sin el men Vamos en camino a una Reunión Almuerzo Es muy raro cuando vas a una junta Pero resulta que es un almuerzo Almuerzo ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar? ¿Vamos a comer? Es un enigma para mí Lo único que sé es que la comida es gratis Así que hashtag nos gusta lo gratis Exacto Estamos en Gangnam ¿Por qué siempre que tenemos reuniones Son en Gangnam, muchachos? Oye, sí, qué mojera Ya sé Hay que vivir en Gangnam Qué buena idea Vamos muy a tiempo Ah, yo creo que porque es el distrito de negocio Entonces, vamos de negocio Vamos a sacar mercancía con nuestras caras Obvio Van a hacer unos peluches de Double Trouble Venimos a revisar nuestras finanzas Ok, ahí nos queda No, ya vejamos Estamos en el comedor de Google y bueno, aquí hay para ser ensalada, 2, 3 y ahí está todo lo de la comida y así. Aquí están todos los empleados de Google Corea comiendo. Ponme 3 uvas, por favor. Ay, les quería enseñar algo, muy particular. Está como un plato muestra de lo que hay de comer hoy y aquí te dicen las calorías que te vas a meter en el día. Hay como varias opciones de cuántas calorías tiene cada cosa y te dicen las calorías recomendadas por una comida son entre $700 y $800, así que boom. Ya terminamos nuestra reunión. ¡Por fin! Estuvimos ahí mucho tiempo pero... pero estuvo bien. Al parecer no somos tan... tan... tan perdedoras. Tan perdedoras. Es que Diana no la quería grabar porque estaba ocupada. y ahorita vamos a ir a comprar unas pinturas porque vamos a meternos a un curso de arte. Vamos a ir a comprar unas pinturas porque queremos grabar un video y pues nos vamos a llevar otra vez a Nandemon. ¿Corecto? Correcto. Correcto, correcto, correcto... Correcto, correcto... Correcto, correcto, correcto. Comentennos si ustedes las conocen... Porque yo no. A ver, vamos a ver Que venden en estas calles Que casi nunca nos metemos Estamos en un lugar Que se llama Namdemon Market Que fue donde los trajimos antier Y venden cosas Muy tradicionales aquí Pero también venden Es como un mercado todólogo Les vamos a enseñar que venden aquí Miren, aquí venden todo para Hacer comida coreana Que el tos Que el ajo Encurtido Que el chile Que la gochujang Miren, para el topoqui Especial Para el cóctel Que la cápsule Que la salsa del panda Este es de ostión, ¿no? Ah, sí, esta me gusta Con chile Con alitas El señor le da risa Cuando, ay, pescados Aquí vivo No es cierto Les pegas en la cara Muy interesante Muy interesante ¿Qué es el chile en polvo? México 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 Perdón que se lo dice en inglés Aquí tienen el ya conocido Llamado Chokpal Que son pies de cerdo Como si comieran carnitas Pero solo los pies Pero miren el cubetón De chokpal Que acaba de llegar O sea, a ver De qué tamaño está Por eso les digo Es como Como las carnitas En Michoacán Que hacen cantidades Gigantísimas Y es súper rico Pero a Diana no le gusta O sea, para mí es súper rico Lo que pasa es que sabe Un poco como a carnita Pero un poco más dulce Porque lleva salsa de soya Y un poco de jarabillo Entonces a Diana No le gusta mucho ese sabor O sea, sí No es que no me guste Es que no lo amo tanto Como quiso ¿Puedo comerlo? Pero no lo comes solo Lo comes cuando lo hago frito Con cebolla y en taco Sí ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Miren, y si tienen mucha suerte Se pueden encontrar con estos personajes Y tomarse una foto ¿Qué tal? ¡Muy bien! Real.